Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Berazategui, señora Presidenta de la firma que hoy estamos inaugurando, porque vamos a contar qué estamos haciendo aquí. Estamos inaugurando un emprendimiento privado, esto es una empresa que ha decidido construir un parque industrial, el número 10 de Berazategui, parque industrial número 10 de Berazategui. En el año 2003, Berazategui tenía un parque industrial. A 8 años y medio de gobierno, el gobierno de Berazategui tiene 10 parques industriales. Este es el décimo que se está abriendo. El país tenía 80 parques industriales y hoy tiene 280 parques industriales. Me comentaba el señor Intendente que todos los empresarios que están sentados hoy aquí que nos acompañan son los empresarios que se han incorporado a los distintos parques industriales a partir del año 2003. Así que también quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes la confianza en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el país para comenzar emprendimientos. También estamos inaugurando una fábrica total metal, que estuve leyendo los antecedentes, genera, construye perfiles de aluminio necesarios para el tipo de construcción. Yo estaba pensando y diciendo en estos días que estuve en la Unión Industrial Argentina, ayer en la Cámara de la Construcción, vamos a ir armando mesas de cada sector, sobre todo los insumos difundidos básicos, para permitir que todos ustedes, que son las pequeñas y medianas empresas que dependen de las grandes empresas de insumos difundidos, tengamos mesas en donde discutir, digamos racionalmente, mejorar las condiciones de competitividad de la economía y en esto es muy importante que el Estado actúe proactivamente porque obviamente toda la economía siempre tiende a la concentración y lo que nosotros necesitamos además es que las pymes, que son las grandes generadoras de puestos de trabajo, porque la mayoría de los millones de puestos de trabajo que se han generado en Argentina, no lo han hecho las grandes empresas, lo han hecho las pequeñas y medianas empresas, por eso queremos que las grandes empresas sigan invirtiendo mucho para poder mejorar sus productos, pero necesitamos también que ajustemos todos el tema de cómo los costos se nos van para unos y para otros de manera tal de que se sigan desarrollando, ¿por qué? Porque para que ellos sigan vendiendo, ustedes tienen que también tener una buena rentabilidad y poder desarrollar sus empresas, y el que hoy es pequeño mañana pueda ser mediano, y el que hoy es mediano mañana puede ser grande. Ese es el objetivo de todos y cada uno de ustedes y está muy bien que así sea porque ese es el espíritu de los verdaderos emprendedores, que es de donde deriva la palabra empresario, de emprender. Y bueno, en épocas donde el mundo se ve derrumbado y desbastado por la especulación, venimos a plantear y a insistir desde la Argentina que el modelo es el del crecimiento, el del valor agregado con inclusión social, generación de puestos de trabajo, y estamos dando testimonio aquí una vez más de una empresa que ha decidido hacer su segundo parque industrial, porque el primero lo habían hecho acá en la ex Sebel, y ahora lo están haciendo aquí, han invertido fuertemente, ustedes lo vieron en el corto, con fibra óptica, con pavimento, y ya me decía el Intendente, está vendido el 50% de este parque industrial que estamos inaugurando hoy, ya está vendido el 50% para las empresas que se van a erradicar. Y la verdad que es todo un combo, como digo yo, la Argentina, este proyecto y esto que inició en Néstor Kirchner en el año 2003 con apenas el 22% de los votos, es un combo, un combo que necesitaba de infraestructura, necesitaba de volver a alentar a la industrialización del país, al valor agregado, por eso también la infraestructura social, como en estas 274 viviendas en la localidad de Marcos Paz, donde además hemos hecho escuela agrotécnica de un viejo edificio que recuperamos, 54 millones de pesos invirtió el Ministerio de Planificación Federal para hacer esas 274 viviendas, infraestructura también económica que tiene que ver y social con mejorar, por ejemplo, la vieja y querida estación de Plátanos, 11 millones de pesos pusimos ahí en Plátanos, más 14 millones en el puente que une Hudson con Plátanos para que sufra Schiavi, para Schiavi que me mira por TV, y también en Puerto Madero este puente fantástico que yo me olvidé de decir que lleva el nombre de una mujer, como todo en Puerto Madero, el nombre de la doctora Cecilia Grierson, Cecilia Grierson que también está en el Salón de Mujeres del Bicentenario, fue la primera médica argentina que se recibió aquí en la Facultad de Medicina y que no le permitieron nunca ingresar a la Academia Nacional de Medicina por ser mujer. Estas cosas han pasado afortunadamente y ahora ya no nos conformamos con las academias, sino que además queremos la presidencia. Así que vamos por las mujeres y ese puente que antes, como me comentaba Daniel y como comentaba el propio Amado, tardaban horas en que se desplazara, es un puente móvil que se desplaza con una moderna tecnología, hoy en apenas 3 minutos está sobre la avenida Córdoba, 22 millones de pesos invirtió allí la Corporación Puerto Madero, la Corporación Puerto Madero es una corporación mixta entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, pero hasta ahora todo el mantenimiento de Puerto Madero siempre ha estado a cargo de la Nación y bueno, a partir de un convenio que realizamos ahora se van a hacer cargo definitivamente del 100% de la Corporación a partir de julio del año 2012, pero hasta el año 2012, julio todavía sigue el conjunto de los argentinos, porque yo represento a todos los argentinos, haciéndose cargo del mantenimiento de Puerto Madero. Así que bueno, esperamos que de a poquito vayan tomando las responsabilidades para las cuales cada uno de nosotros ha sido votado y que nos permita que estos recursos, estos 22 millones de pesos que pusimos en este fantástico puente y que estamos contentos porque le va a servir al turismo y a la ciudad. Bueno, por ahí nos hubiera gustado ponerlos en algún otro lugar donde los argentinos a lo mejor ni siquiera saben qué es Puerto Madero, allá por el norte, por el NOA, por la Mesopotamia. Bueno, pero bueno, es esta Argentina de décadas que tiene que ver con la desigualdad, que es una desigualdad que también está atada profundamente a la desigualdad geográfica, a lo que es la ubicación, la suerte, no solamente la suerte de en qué familia me tocó nacer, que sería esto producto de la inclusión social, sino también en qué lugar me tocó nacer. O sea, tenés que tener doble suerte, en qué familia y en el lugar fundamentalmente. Porque hay otros lugares que tienen mucho menor desarrollo, que no han tenido inversión por parte del Estado, porque no era rentable, porque uno se acuerda inclusive de aquellos que hablaban de las provincias inviables. Y hoy estamos viendo, fíjense, hubo un tiempo en que se habló de provincias inviables, y yo el otro día estaba charlando con la gente que produce cemento, una de las empresas, Camargo Correa para decirlo más claramente, lo voy a decir directamente, que es hoy la mayor productora de cemento, que dicho sea de paso, batimos también en el año récord de cemento por habitante, anoche lo estábamos hablando en la Cámara Argentina de la construcción, y la mayor cantidad de cemento en este último período se ha dado en el NEA NOA, donde el crecimiento ha sido superior a otras regiones del país. Y fíjense que ha sido producto de la extensión de la frontera agropecuaria, el desarrollo regional, porque como antes teníamos cultura portuaria y del puerto salíamos a Europa o a Estados Unidos, todo lo que quedaba lejos del puerto de Buenos Aires no servía. Como ahora tenemos integración regional, los que antes estaban lejos ahora han quedado en el centro de la América del Sur, en el centro del Mercosur, en el medio y muchas veces vinculados también al Pacífico. Hoy entonces esto ha producido una gran transformación que ha sido apuntalada, porque hemos identificado nosotros antes la demanda y por eso hemos hecho la línea de alta tensión NEA NOA, que cruza todo el NEA NOA argentino con 500 kilovatts y que permite llevar energía. Sin energía no hay nadie que se instale a producir absolutamente nada. Así que estamos muy contentos con todas estas inauguraciones. Queremos seguir trabajando, articulando cada vez más entre el sector público y el privado, y entre el sector provincial y el sector municipal. Me dicen, y muy bien, que aquí las autoridades de la Sategui piden, porque exigir es feo la palabra, piden, solicitan que la gente que empleen sea fundamentalmente primero de la Sategui. Y bueno, si no alcanza la Sategui, que venga a otro lado. Hacen muy bien, nosotros hacíamos lo mismo en Santa Cruz también, cuando venían con inversiones. Si cada uno cuida lo suyo, entre todos, cuidamos la Argentina. Esto yo lo tengo clarísimo. Si cada intendente cuida el desarrollo de su intendencia, de que todo ande bien, si cada gobernador se ocupa bien de su provincia, bueno, entonces todos andamos mejor y todos articulamos mejor. Y quiero también, ya que hay muchos empresarios, el compromiso de que le vengo dando instrucciones a todos mis ministros, tal cual lo hacía ayer, ante la Cámara Argentina de la Construcción, de que se vayan armando mesas entre las distintas actividades, en los distintos ministerios involucrados, para que allí se discutan y se debatan en forma integral los problemas de cada una de las actividades, de cada uno de los sectores, porque sabemos que todos merecen y necesitan, al mismo tiempo, atenciones y políticas diferenciales. Entonces, en esta sintonía fina de esta etapa que se avecina en un mundo conflictuado, difícil, tenemos que redoblar el esfuerzo, todos los argentinos, en todos los sectores, para cuidar lo que hemos logrado y para que podamos seguir inaugurando más parques industriales. Se puede, se puede porque aquí había uno solo y ahora hay 10 y estoy segura que dentro de poco van a necesitar otro más y así sucesivamente. Por eso yo estoy muy contenta porque agregar valor, generar trabajo, producir empleo, es inclusión social y es vivir en el país que alguna vez tuvimos y que por muchas cosas que pasaron y por muchos desencuentros que tuvimos los argentinos fuimos para atrás. Nunca olvidemos, nunca, nunca olvidemos que fuimos los primeros en América Latina en energía nuclear, lo seguimos siendo en ese aspecto. Nunca olvidemos que fuimos uno de los primeros 5 países del mundo que comenzamos a construir aviones a reacción, a propulsión. No olvidemos que fuimos los primeros en material ferroviario. En realidad, si uno se va un poquito más a la historia, los primeros ferrocarriles fueron hechos en el Paraguay, los grandes ferrocarriles fueron hechos en el Paraguay y los altos hornos de fundición en el Paraguay. Luego vino la Triple Alianza y no quedó nada del Paraguay. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que lograr es que nunca más nadie nos quiera convencer que no somos capaces de hacer cosas y que los de afuera son mejores que nosotros, no somos ni mejores ni peores que los otros. Somos argentinos y tenemos que cuidar lo nuestro. Muchas gracias por confiar en la Argentina, muchas gracias por generar trabajo y a seguir metiéndole pata porque nosotros del Estado Nacional vamos a seguir apoyando a todos y cada uno de los emprendedores argentinos. Gracias y mucha fuerza, mucha fuerza, gracias.